Él se apartó y se fue para él, sabía que la bendición iba a estar con él, porque él era fiel a Dios, él amaba de todo corazón al Señor, es que eso es lo importante, el líder o el pastor, donde quiera que usted va, no conoce lo profundo de su corazón, pero Dios sí, él es el único, él sabe, ¿quién es usted? Él sabe, ¿quién soy yo? Mírenlo, Abraham pasó todas estas pruebas, cuando Dios manda a los ángeles que iban a destruir, los varones que llegan a la casa del lote y iban a destruir, Abraham comienza a interceder y le dice, si hay 50, ¿no los destruirás? ¿Para qué eso le dicen? Pero dice, ¿y qué tal si no hay 50? 40 señores, no los destruiré, y se queda dudoso y le dice, 30, él está orando, él está preocupado, está pasando una prueba difícil, yo no sé la que usted esté pasando, pero el Señor lo está examinando, examínese usted mismo, usted misma, porque Dios le está hablando y le está diciendo, esto, está haciendo mal y por eso la bendición no llega, porque eres tú el que está mal ante mis ojos, eso es lo que pasa, el Señor está preparando algo mejor, pero nosotros lo estamos evitando, quizás sea un trabajo mejor, y nosotros estamos dudando de que el Señor va a proveer ese trabajo mejor, el Señor tiene que cerrar una puerta para abrir una mejor a sus hijos, y Abraham está intercediendo y le dice, ¿qué tal si no hay 30? y le dice, 20 señores, y él sigue pidiendo, clamando, ¿por quién? por esa ciudad, por su sobrino, los que están adentro, él y su familia, aquellos hombres eran tan perversos, que cuando vieron llegar a aquellos varones, fueron a Locke, le tocaron la puerta y le dijeron, sácanos a esos varones, porque queremos conocerles, y los le dice, miren aquí tengo dos hijas que no han conocido varón, las saco para afuera, hagan con ellas lo que más bien les parezca, pero ellos querían a esos varones enviados de Dios, y miren hermano, y Abraham llega hasta 10, si hay 10, no la destruye, no habían 10, no había, cuando venían saliendo de esa ciudad porque las iba a destruir, venía a Locke, sus dos hijas y su esposa, y que hizo su esposa según la historia, miró hacia atrás, y se convirtió en una estatua de sal, Abraham estaba intercediendo y diciéndole, Señor no lo hagas, pero él sabía que ahí era un lugar de perversión, y aquella mujer vio hacia atrás, y se convirtió en una estatua de sal, cuando usted mira hacia atrás, de donde Dios lo ha sacado, cuidado porque usted puede regresar a ese lugar, de donde Dios lo ha sacado, sabe de donde salimos usted y yo, de Egipto, sabe cuál es Egipto, el mundo, y sus maldades, donde vivíamos en un pasado, pero el Señor nos tiene un lugar, y los mejor preparados, para nosotros, y si condenes palmas, al Cristo en la gloria, no tenemos que mirar hacia atrás, sino hacia el frente, gloria a Dios, aleluya, yo no sé lo que el Señor le ha pedido a usted, pero cuando usted lee esta escritura, y que Dios le pidiera a usted lo más precioso que usted tiene, que haríamos nosotros, ¿sabe una cosa? Usted y yo podemos perder lo que tengamos materialmente, se puede quejar, perdí mi casa, perdí mi trabajo, perdí, yo le digo una cosa, hasta el dinero del banco mismo se puede desaparecer, y lo puede perder, no importa lo que tenga, pero mire, no pierda la salvación, porque eso es más importante, que todas las cosas materiales que el hombre posee, porque la salvación no tiene precio, guárdese para el Señor, el Señor quiere salvar el alma, si usted perdió una casa que tiene cuatro recalmas, ok, rente un apartamento de una, amén, pero no se vaya enojado, y diga usted que ya ha perdido, entonces su corazón estaba en lo material, el Señor prueba, a los hombres, cuánto le amamos a Él, porque Él es primero, si usted ama a Dios primero, eso es lo que al Señor le interesa, que usted ame, lo ame a Él primero, que antes que todas las cosas, que pueden haber en este mundo, Él hermanos, intercede, por cada uno de nosotros, Él va pasando, esa grande prueba, usted ha leído, en Job, lo que pasa Job, lo que pasó Job, usted ha leído ahí, que le pasó a Job, era un hombre, le pasó de todo, cierto o no, perdió todo, llegó la prueba, llegó el tentador, y le quitó a un hombre rico, sumamente rico, perdió todo, incluyendo su familia, todo absolutamente, se imagina, cómo Él conocía a Dios, le voy a leer dos versos, más bien tres, en el capítulo uno de Job, dice, entonces Job se levantó, y rasgó su manto, después de que había perdido todo, y se resumió su cabeza, se postró en tierra, dice, y adoró, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré, fíjese bien, desnudo volveré allá, dice, Jehová Dios, Jehová Dios, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová, bendito, en todo esto, dice, no pecojo, ni atribuyó, dice a Dios, despropósito alguno, cuántos hay aquí, que pueden decir, algo similar, a lo que dijo Job, Aleluya, y es seguro, que quedáramos, si nos quedáramos, sin vivienda, sin nada, y que nos quitaran, hasta nuestros hijos, ahí esa es una prueba, muy difícil, pero mira el siervo de Dios, lo que dijo, el Dios, Jehová Dios dijo, Aleluya, del vientre de mi madre, nada, imagínese, qué tan, hermoso es, cuando alguien, ama verdaderamente, a Dios, de esa manera, imagínese usted, qué tan profundo, es eso, que usted ponga, a Dios primero, ante todo, así tiene que ser, el verdadero creyente, tiene que poner, todo, tiene que poner, todo a un lado, y poner a Dios, primero, Aleluya, reino de Dios, su justicia, y todo lo demás, vendrá por añadidura, porque nos tenemos, que preocupar, si el Señor, hermanos, alimenta a los pajaritos, que no trabajan, y hilan, cuanto más a vosotros, dice, que son mis hijos, todos, no les voy a llevar, del alimento diario, Amén, el Señor es bueno, y misericordioso, con cada uno de nosotros, esta palabra, hermanos, cuando uno lee, toda esta situación, que pasó, con los ojos, hermanos, esto es, tremendo, el hermano, te perdió, toda la noticia, que llegaba, tus hijos, los del ganado, todo aquello, y aún, tocaron su carne, con una sarna, Amén, una prueba tremenda, y en el capítulo 2, el verso 9, dice, entonces le dijo, su mujer, hasta la mujer, imagínese, aún retienes, le dice, tu integridad, lo cuestione, le dice, aún retienes la integridad, vos, aún, después de todo, lo que te ha pasado, y dice, mire, le dice, aún retienes, tu integridad, dice, maldice a Dios, y muérete, santo, imagínese, qué tremenda prueba, es esa, y él le dice, y él le dijo, como suele hablar, cualquiera, de las mujeres fatuas, has hablado, que recibiremos de Dios, el bien, y el mal, lo recibiremos, en todo esto, no, pecó, con sus hijos, aún su propia esposa, hermanos, mire, aún ella, lo desanimó, y le dijo, muérete mejor, entonces, hermanos, nosotros, nuestra fe es probada, cada día, cuánto amamos al Señor, nuestra fe es probada, cada día, nosotros sabemos, que no hay cosa, que haya sobrevenido, a nosotros, que usted no pueda llevar, porque Dios, no le va a poner, a usted una prueba, que usted no puede llevar, en primera de Pedro, 4.12 dice, amados, no os sorprendáis, del fuego, de prueba, que os ha sobrevenido, como si alguna cosa, extraña, os aconteciese, sino dice, gozaos, por cuanto sois, participantes, de los padecimientos, escuche bien, de Cristo, para que también, en la revelación, de su gloria, os gocéis, con gran alegría, dígame usted, que difícil, es gozarse, en medio de una prueba, así o no, es difícil, pero es que dice él, que nos sintamos gozosos, porque somos participantes, del Cristo mismo, cuanto padeció, su señor, por usted, por mí, cuando llega una prueba, usted dice, ay, es que yo no quiero, pasar esta prueba, cuanta pasó el señor, para salvar el alma suya, y mía, y de todo aquel, que venga al arrepentimiento, por muy grande, que sea su prueba, le digo algo, el señor, no le ha dado ninguna, que usted no pueda sobrellevar, el señor, está tocando, y llamando su atención, y le dice, hey, por ahí no es, por ahí no vayas, no es por ahí, es por acá, el señor, está tocando, a la puerta del corazón, y diciendo, ahí no es, es por acá, acércate a mí, pero es que nosotros, muchas veces, no escuchamos, la voz del señor, queremos, irnos nosotros, por donde más, nos conviene, cuando usted lee, este pasaje, de Abraham, es algo tan tremendo, algunos, en alguna ocasión, escuchó un predicador, que decía, que cuando Abraham, estaba recogiendo la leña, decía que Abraham, andaba triste, y llorando quizás, y estaba desesperado, pero la escritura, no dice eso, la escritura, no dice eso, Abraham, Abraham, no andaba así hermano, dice que se levantó temprano, y era dicho, Sarita, donde la alarma, a las 4 a.m. in the morning, para levantarse, ¿sabe a qué? a consagrarse a Dios, en oración, porque Dios, le había pedido, algo grande, que él tenía que hacer, Aleluya, para su Dios, que él amaba, Aleluya, cuando usted se despierta, de madrugada, Dios está llamando, su atención, para que doble rodillas, el Señor, quiera hacer un milagro grande, en su vida, y en la mía, Aleluya, ¿a cuánto le está hablando el Señor, Aleluya? a mí no más le está hablando, porque a mí me está hablando el Señor, Amén, Amén, al predicador, es el primero que le habla, el que predica, tiene que predicar, 10 metros atrás de él, porque la palabra lo arca a él, no es a vosotros, es a nosotros, a todos, porque el predicador, es un alma también, que necesita, salvación, como cada uno de nosotros, Aleluya, entonces me imagínese, Abraham se levanta, temprano en la mañana, ¿sabe usted cuánto tan largo estaba, de acuerdo a la Biblia, para llegar donde él estaba, de Berseba, hasta el monte Morián, eran como 3 días de camino, caminando, no había carros, como hoy día, no tenían, allí un carrito de estos, que usted y yo tenemos hoy día, ¿me entienden? no había un Corolla, ni un Honda, ni nada de eso, Aleluya, y él iba a ir caminando, y él preparó todo, se levantó temprano, oró seguramente, primero al Señor, y le dijo, mira, yo voy a hacer, lo que tú me dices, yo voy, porque la victoria, es grande, el Señor hermanos, cuando lo pone a usted, a prueba, que usted es su verdadero hijo, la victoria hermanos, es más grande, que la prueba, Aleluya, que el Señor prueba, que tanto usted le ama, gracias, así es, gloria a Dios, había un hombre hermano, le voy a contar rapidito esto, allá hermanos, en Londres, leí esta anécdota, el hombre tenía, su casa, un pequeño negocio, y vendía semillas, para alimentar, a las palomas, que llegaban, cerca donde él estaba, la gente, llegaba y compraba, las semillas, que él vendía, para tirarse a las palomas, pero pasa, pasó esto, el alcalde, de esa ciudad hermano, fíjese esto, dijo, no, ya no queremos a palomas, las vamos a matar, porque nos cuestan, 500 mil libras, de esterlina, para poder limpiar, el excremento, de las palomas, y este hombre, que vendía esas semillas, dijo, yo voy a pelear, voy a pelear, por salvar, estas criaturas, las palomas, no tienen almas, pero los humanos, sí, pero él dijo, yo voy a pelear, y dice, que dice, el comentarista, que fue y vendió su casa, que dice bien, y contrató a los mejores abogados, y se puso a pelear, contra la ciudad, se le acabó el dinero, vendió el negocio, se le acabó el dinero, peleando contra la ciudad, para no matar, aquellas palomitas, que llegaban allí, y se miraban bien hermosas, el final de la historia, es que él perdió el caso, y cuando la entrevista, el periodista le dice, señor, y usted cómo se siente, ha perdido todo, perdió su casa, perdió su trabajo, está en la calle, ¿sabe qué le dijo? Estoy satisfecho, feliz, contento, porque hice lo que tenía que hacer, aleluya, imagínese el valor, que tenían estos animalitos, para él, cuánto más, las almas, de los humanos, que andan allá afuera, perdidos, muertos, en delitos y pecados, porque no le damos, y le damos, y le damos, ven a Cristo, para que te arrepientan, y sus almas, y sus almas, y sus almas, y sus almas, ¿qué hacemos nosotros, para eso? Imagínese usted, este hombre dijo, yo estoy feliz, satisfecho, no le importó, lo que tenía, se lo gastó, imagínese, cómo Abraham iba, hermanos, y tengo que apurarme, porque ese reloj, viera cómo me traiciona, le voy a dar vuelta, hermanos, no hay soldado, que vaya a la guerra, que no traiga, las marcas, de la guerra, no hay ninguno, y se lo digo, por experiencia, porque fui soldado, en mi juventud, y fui a la guerra, y cuando regresaba, a la base, no nos conocíamos, porque veníamos, de pelear, de estar fuera, uno o dos meses, en una montaña, heridos, sucios, sin comer, el señor, cuando usted se convierte, y es un soldado de él, usted tiene que pelear, una batalla, diariamente, contra el enemigo, porque va a recibir, dardos, encendidos del enemigo, usted tiene que estar, prevenido, Cristo peleando, la buena batalla, de la fe, la armadura, del señor, tiene que ir con usted, y decir, señor, tú vas conmigo, a pelear esta batalla, él es el general mayor, aleluya, con su soldado, gloria a Dios, aleluya, pero mire hermanos, cuando Abraham, perdón, no sé que traigo con Moisés, voy a predicar algo de Moisés quizás, mire, cuando iba a él, y usted lee la escritura, va en el camino, entonces dijo Abraham, a su siervo, dice, cuando llega, ahí en el verso 4, al tercer día, que él alzó, dice sus ojos, vio de lejos el lugar, entonces dijo Abraham, a sus siervos, esperar aquí, con el asdo, y yo, dice, y yo y el muchacho, iremos hasta allí, escuche bien, y adoremos, dice, adoraremos, adoraremos, dice, y volveremos a vosotros, se fija, se fija, ahí no dice, que él va a regresar solo, dice, y volveremos a vosotros, plural, cuando usted lee detenidamente, yo le digo una cosa, ese es el problema, muchas veces, cuando leemos, leemos a la carrera, y no leemos con puntuación, o no leemos detenidamente, dice, y volveremos a vosotros, él sabía, que Dios iba a proveer, hermanos, él sabía, que Dios iba a proveer, para, para el sacrificio, gloria sea al Señor, y dice, y volveremos, dice a vosotros, dice, y Abraham dice, dice, a vosotros, y tomó Abraham la leña, del holocausto, dice, y la puso sobre Isaac, mire, imagínese ese padre, como amaba a Dios, que la leña, para sacrificar a su hijo, lo llevaba el hijo mismo, aleluya, se imagina usted, que tanto usted, tiene que amar a Dios, para hacer eso, con su único hijo, en el hijo de la promesa, imagínese, y se pone su propia leña, mire que tremendo, y cuando llegan, y fueron ambos, dice, juntos, entonces habló Isaac, Abraham, dice en el siete, padre, padre mío, padre mío, heme aquí mi hijo, y él respondió, heme aquí mi hijo, y dijo, he aquí, el fuego y la leña, más donde, está el cordero, para el holocausto, y Isaac le dice, mira, aquí está todo, el fuego, la leña, donde está, el cordero, para sacrificar, sabía Isaac, quién era el cordero, claro que no, pero el padre, sí, pero el padre, sabía que Dios, iba a proveer, y Dios estaba, probando, la fe de Abraham, pero la fe, actuó junto, con la obra, por eso, hermano, la fe no es suficiente, usted tiene que obrar, porque la fe, es completa, gloria a Dios, así es, gloria a Dios, si usted no hace, si usted tiene fe, pero no hace la obra, no hace la acción, Dios no se puede glorificar, en su vida, la fe, y la obra, van juntas, van de la mano, entonces, cuando usted lee esto, y dice, y respondió Abraham, Dios se proveerá, de cordero, para el holocausto, dice en el verso 8, hijo mío, e iban juntos, y Abraham, y cuando, perdón, cuando llegaron, dice, al lugar, que Dios había dicho, edificó ahí Abraham, un altar, y compuso la leña, dice, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar, sobre la leña, y extendió Abraham, su mano, dice, perdón, y Abraham, dice, y extendió Abraham, dice, su mano, y tomó el cuchillo, para degollar, a su hijo, imagínese usted, hermanos, cuánto Abraham, conocía a Dios, y cuánto le amaba, usted puede saber, quién es Dios, pero cuánto usted le ama, cuando llegue la prueba, y le diga, mira, te voy a quitar, hasta ese negocio, que tiene, porque ama más, a ese negocio, que a mí, a ver, cómo se va a sentir usted, te voy a quitar ese trabajo, porque ese trabajo, trabaja hasta el día domingo, para que vengas, y me adores, y busques mi rostro, para que pongas aquello a un lado, sabía usted, que Dios nos puede quitar las cosas, que estorban a nuestra vida, para servirle, y que nosotros, tengamos, y le adoremos, y le sirvamos, de todo nuestro corazón, Dios puede hacer eso, Dios quiere ser siempre el primero, en todo, y cuando él, mira hermano, ya tenía listo, el cuchillo para desgollar, dice, en el once, entonces, el ángel de Jehová, le dio voces, desde el cielo, y dijo, Abraham, Abraham, y él respondió, en mi aquí Señor, cuando el Señor, le habla a usted, por medio de la palabra, usted tendría, que decir lo mismo, en mi aquí Señor, para que, soy bueno, en que te puedo servir, pero muchas veces, el Señor nos habla, y nos dice, mi hijo, mira esto, tenemos que hacer, haz esto para mí, y usted se puede hacer, el sordo, como el que no oye, pero el Señor, nos está llamando, la atención, que vengamos, y nos consagremos, cada día, más a él, y seamos, probados en todo, y llamemos al Señor, sobre todas las cosas, que usted y yo, podemos poseer, terrenalmente, yo le digo algo hermano, hay cosas, que no son importantes, pero nosotros, las hacemos importantes, y las ponemos, como primero, pero Dios, es primero en todo, él nos da, diariamente, diariamente, usted tiene que hacer agradecido, con el Cristo de la gloria, él le da a usted la vida, diariamente, el aire que respira, el trabajo, lo que anda puesto, sus zapatos, hermanos, aquí en Estados Unidos, los clósetes, están llenos de ropa, de zapatos, el otro día, conocí una persona, que dijo que tenía, 600 paredes de zapatos, le dijo, denme unos, para irnos a venderle, porque tiene demasiado, uno tiene dos pies, pero el Señor es bueno, estaba probando el Señor, a sus siervos, si o no, y le dijo, detente, y en el verso, 12 dice, y dijo, y dijo, no extiendas tu mano, sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, es tu hijo, tu único hijo, tu único, no tenía otro, yo le aseguro, mis hermanos, que a nosotros el Señor, no nos ha pedido, hasta ahora, una cosa única, tan valiosa, que usted tenga, porque le digo algo, el día que el Señor, haga eso, vamos a tener, que verdaderamente, amar al Señor, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, para poder decir, eme aquí Señor, todo es tuyo, aleluya, para poner una prueba de esas, para que lo puede llevar, Él conoce, lo que usted y yo, podemos llevar, pero yo le digo una cosa, consagrese al Señor, porque su victoria, está cerca, así dice el Señor, yo te bendeciré, en gran manera, ahorita, estás pasando, esa pequeña prueba, es la última prueba, para que la bendición, venga, aquí muchos, seguramente, van a ser bendecidos, y están haciendo, probada su fe, cuando usted ama al Señor, porque la bendición, está en cuenta, aleluya, el Señor es bueno hermanos, y para siempre, su misericordia, en el 13 dice, dice, alzó Abraham, sus ojos, y miró, y aquí dice, a sus espaldas, un carneto, trabado en una zarza, por sus cuernos, y fue Abraham, y tomó el cordero, y lo ofreció, dice, en holocausto, en el lugar, de su hijo, el Señor, provee o si o no, si usted pierde, el trabajo ahora, usted cree que Dios, le puede proveer otro, usted cree que, puede hacer algo, por usted, usted cree que, si usted está enfermo, el Señor, no le puede sanar, usted cree que, el Señor, no va a hacer algo, por sus hijos, mire lo que hizo, por Abraham, el padre de la fe, de ahí viene el Señor, de la vida, hermano, de aquí de Abraham, nació el salvador, de estas almas, de este mundo, desde aquí hermanos, la promesa, del Señor, el Señor es grande hermanos, poderoso, y dice, y llamó a Abraham, dice el 14, el nombre de aquel lugar, Jehová, proveerá, yo le digo una cosa, hoy día, estamos pasando quizás, una prueba difícil, pero el Señor, traerá, una bendición grande, a cada uno, de aquellos, que están pasando, por grande prueba, el Señor, a usted le puede quitar, cualquier vicio, cualquier atadura, que usted tenga, el Señor, se la puede quitar, porque el arma, su alma, para Dios, no hay nada imposible, pero usted, tiene que hacer, una obra, usted tiene que apartarse, hermano, yo le digo una cosa, el que tiene un vicio, no puede juntarse, con otros, que tienen el mismo vicio, porque usted, no se va a poder salir, usted tiene que apartarse, entonces, dice, que llamó a aquel lugar, Dios, Jehová, lugar Jehová, proveerá, por tanto dice, se dice hoy, dice, en el monte, de Jehová, será provisto, en el 15, y dice, y llamó, dice, el ángel, de Jehová, Abraham, por segunda vez, desde el cielo, y dijo, por mí mismo, he jurado, dice Jehová, que por cuanto, has hecho, esto, y no has rehusado, tu hijo, tu único hijo, le vuelve a decir, de cierto, te bendeciré, mire esto, Dios le dice, yo juro, por mí mismo, sabe usted, que jurar en mano, la Biblia dice, no jurar es, ni por el cielo, ni por la tierra, a nosotros, pero Dios, no hay nadie, sobre él, le dice, yo juro, por mí mismo, le dice, por mí mismo, Abraham, por lo que has hecho, porque me has obedecido, fíjese esto, que tremendo, le dice, yo juro, por mí mismo, y le da la promesa, dice, de cierto, te bendeciré, multiplicaré, tu descendencia, como las estrellas, del cielo, y como la arena, de la orilla, dice, del mar, y tu descendencia, poseerá las puertas, de sus enemigos, y dice, en tu simiente, serán benditas, todas las naciones, de la tierra, por cuanto, obedeciste, a mi voz, en donde, y en quien, son bendecidas, todas las naciones, que existen, hoy día, desde aquel tiempo, en Abraham, aleluya, conocido, como el padre, de la fe, amén,